Bueno, está en línea Fernando. Fernando está atravesando una situación que desafortunadamente no es nueva y que se repite y son situaciones muy controversiales en el funcionamiento de los juzgados de familia. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Un gusto. Bueno, no, no. Desde ya agradecido que usted entienda que es oportuno dar este testimonio a través de este medio. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Bueno, le voy a hacer lo más breve posible. Luego de un divorcio bastante conflictivo, tuve que realizar el proceso de revinculación con mis hijos, que llevó un año y medio, hasta que el doctor Colavita con la jueza Cara Obligado fallaron a favor mío. O sea, hicieron un trabajo impecable, sobre todo el doctor Colavita, que tiene mucha experiencia en el tema y además cariño por los chicos, porque se fija mucho en el bienestar de ellos. La revinculación se había dado para diciembre del 2017. Le han dado todos los datos del profesional al abogado de mi exmujer. Dirección, teléfono, mail. O sea, no tenía con qué errarles cuatro fechas para que elija una de ellas en su comodidad. Y presentó un escrito diciendo que era una casa de electricidad. O sea, una respuesta muy cínica, muy burlona, hacia todos. Hacia la jueza, hacia el consejero, hacia mí, mis hijos sobre todo, mi abogada. Y no pasó nada. O sea, volvieron a citarlos, no se presentan, pasa un mes, los vuelven a citar, no se presentan, porque bueno, el juzgado está desbordado también con un montón de temas. No soy el único, tienen sus tiempos, que no son los míos. Y nunca ha ocurrido nada. O sea, sigo dando vueltas, son cinco años que no veo a mis hijos. Sí, perdón, perdón, perdón. No tengo contacto con ellos. Discúlpame, cinco años que estás privado de ver a tus hijos. ¿Qué edad tenían cuando los dejaste de ver? Y la más chiquita tenía cinco, hoy tiene diez. El que le sigue tenía siete, hoy tiene doce. Y las otras dos, una ya pasó a ser mayor de edad y la otra ya hace un año que había cumplido los dieciocho años. El tema es que por terceros, hace poco, hace un par de meses, me enteré. Además, una de mis hijas me llamó diciéndome que la madre la echó de la casa. Tuvimos que hacer averiguación de paradero sobre las dos mayores. Sí, el juzgado se movió con respecto al tema, diciéndome que las habían ubicado, que habían vuelto a la casa. Un desastre, o sea, están bajo el cuidado de su mamá. ¿Qué juzgado interviene? El juzgado número cinco de familia Mar del Plata. ¿No hubo cambios ahí? Creo que a la jueza la ascendieron. O sea, a mí me tocó la doctora Clara Obligado como jueza en ese momento. Sé que ahora hay otra en su lugar, pero el consejero sigue estando. Que realmente hace un buen trabajo, pero en el momento de ejecutar las órdenes, José Luis, ese es el tema. O mi ex mujer es impune, o ella le dice a los funcionarios qué es lo que tienen que hacer. Porque jamás le dijeron algo. Nunca. No se presenta y no dice por qué no se presenta, salvo una vez que ni me acuerdo qué es lo que dijo. Y el tiempo va pasando. Mis hijos lamentablemente no tienen abuelos de ninguna de las dos partes. No somos de Mar del Plata. Mis hijos sí nacieron en Mar del Plata. No tienen ningún vínculo familiar afectivo cerca. Y encima al padre no se lo dejan ver. Cosa que mi hijo, el varón, son tres mujeres y un varón, dijo muy claro que extrañaba a su padre un montonazo y quería verlo. A todo esto le pusieron una abogada de menores e incapaces a los chicos en forma directa. Y apañó a la madre diciendo que no es conveniente que yo vea a mis hijos. O sea, lo que dicen mis hijos no interesa. Interesa lo que dice la madre. Es algo realmente, yo no entiendo, realmente cómo puede ser que cinco años, uno dice un mes, bueno, está bien, los tiempos del juzgado son lentos. Y uno lo puede respetar, pero cinco años y tres años que a mí me dieron una orden judicial de revincularme con mis hijos y hasta ahora no se llevó a cabo. La verdad, yo ya no sé más qué hacer. Mi abogada presentó tres millones de informes. De todo hicimos. Y seguimos dando vueltas. Con el tema. Y mis hijos cada vez más grandes... ¿Se cortó? Se está cortando. Bueno. Está dicho nosotros, como ocurre siempre que son estos temas horribles, espantosos. Es increíble que pasen estas cosas. Es increíble que pasen estas cosas.